¿Qué es el informe presidencial? ¿Qué es el informe presidencial? ¿Qué es el informe presidencial? Y yo le quiero tomar la palabra, hoy presenté una iniciativa para modificar el informe, una reforma a la constitución y espero que lo tomemos muy en serio para que ya no regresemos a esto que incluso es peor que el pasado. Era muy difícil pensar un formato de informe peor que el de los tiempos de la presidencia imperial, bueno, se consiguió, es lo que tenemos ahora y ojalá lo podamos modificar para beneficio del poder legislativo y también del poder ejecutivo porque creo que ni a uno ni a otro le conviene el informe como está, que sea una verdadera rendición de cuentas. Es cuanto, presidente.